Me han estado preguntando cómo hacer el estudio del estado del arte. Para hacer un buen estudio del estado del arte es importante hacer una búsqueda sistemática de información relevante a nuestro trabajo de investigación. Para esta tarea tenemos diferentes fuentes de información y bases de datos, tales como por ejemplo Google Académico, Scopus, Web of Science, Science Direct y Triple Explore, PubMed, Dimensions, entre otros. Nuestras referencias tienen que ser actuales, en lo posible de los últimos 5 años. Debemos incluir documentos en otros idiomas que no sean el nuestro, para no tener un sesgo regional. El estado del arte es importante para poder identificar cuál es la contribución de nuestro trabajo de investigación, sobre todo lo que ya se ha desarrollado hasta el momento, cuál es nuestro aporte para seguir avanzando en la investigación y el conocimiento. No te olvides compartir, darle like y guardar esta información. Si tienes alguna pregunta adicional sobre el estado del arte, escríbeme. Sígueme para más consejos.